Jueves 14 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Es espacio que abrimos a diario aquí en la televisión comarcal en Canal Sierra de Cádiz para hacer un repaso por la jornada informativamente hablando. Una televisión comarcal que está renovando su programación y que en los próximos días ya comenzarán a tener esas primeras pinceladas de la nueva programación. Así que atentos a sus pantallas. Sin más vamos a conocer cuáles son los principales titulares de este día. El sábado se llevará a cabo una marcha de la llamada marea violeta entre Bornos y Coto de Bornos. Alternativa Independiente Progresista critica la forma en la que se está trabajando en la gestión del problema de la zona azul de Arcos. Desde la delegación de personal hacen algunas aclaraciones sobre las bolsas de empleo. Recuerdan que de momento no están abiertas para inscribirse. Y lo anunciábamos ayer, dijimos que íbamos a dar más información y aquí la tenemos. Con ella comenzamos este informativo de hoy. Desde Bornos a Coto de Bornos el próximo sábado habrá una marcha en la que la marea violeta será protagonista. Esta lucha por el movimiento feminista, por la lucha contra la violencia de género, va a desembarcar en este caso en la comarca de la Sierra de Cádiz. Esa es la cuarta marcha que se hace a nivel provincial de este movimiento, del movimiento marea violeta y es la comarca de la Sierra la protagonista, como decimos. Se irá desde Bornos a las 10 y media de la mañana habrá una concentración en el centro del pueblo y se partirá en destino al Coto de Bornos para allí a la una y media de la tarde. Da por concluida la marcha leer un manifiesto e incluso llevar a cabo una convivencia. 15 colectivos de la provincia participarán en la misma. Se espera numerosas, muchísima gente, numerosos colectivos que participen en esta manifestación. Isabel Sánchez, del colectivo de marea violeta de la Sierra de Cádiz, nos lo da a conocer. Próximo sábado, día 16, hemos organizado la cuarta marcha provincial junto con 15 colectivos más de la provincia, desde Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Chiclana, Barbate, Trebujena, todos. En total, 16 colectivos con el nuestro. La marcha contra la violencia, la violencia machista, que se iniciará en Bornos con una concentración a las 10 y media de la mañana. Haremos la salida desde Bornos hasta el cruce de la carretera general e iremos hasta el Coto de Bornos, donde terminará sobre las una y media de la tarde. Se hará una lectura del manifiesto y una especie de convivencia entre todos los colectivos y para pasar un día en convivencia. Esta marcha es la cuarta que se hace y este año hemos conseguido las mujeres de la sierra que se haga en nuestro espacio, porque tenemos que darle visibilidad también a las mujeres de la sierra de que la lacra que nos lleva a hacer todas estas cosas, pues también la sufrimos en la sierra. Entonces, nos gustaría Paqui Jiménez, Paqui Sánchez y yo, Isa Sánchez, junto con más compañeros de aquí de Bornos, que no pueden estar ahora mismo, invitaros a que nos acompañéis a la marcha y que nos unamos en esta causa porque es una causa de todos. Y recuerda, Isabel Sánchez, que es la cuarta que se hace en la provincia y que se han fijado en la comarca de la sierra. Además, asegura que las previsiones son tan altas que, bueno, está un poco, incluso, expectante sobre la gente que puede venir. El eslogan nuestro de este año, que lo hemos querido plasmar en unas camisetas que hemos hecho para venderlas también y así, por sufragar los pequeños gastos que tenemos, pues el eslogan es este que veis en las camisetas, nos queremos libres. Y la verdad que ha sido un eslogan que lo teníamos claro, el lema lo teníamos claro desde el principio porque es lo que queremos reivindicar, que nadie tiene que ejercer poder sobre nadie y ni un hombre sobre una mujer, nadie. Todos somos iguales y entonces este es el eslogan que hemos querido plasmar este año. Todo se hará bajo el lema de nos queremos libres. Esta manifestación supondrá también una cuestión de tráfico a tener en cuenta, ya que la marcha será entre la zona de Bornos y el Coto de Bornos, por lo que a esas horas, pues ya será la Guardia Civil la encargada de gestionar el tráfico en la misma. No sabemos si habrá o no cortes de carretera incluso, pero lo que sí que en cualquiera de los casos habrá que extremar la precaución porque nos podemos encontrar con una marcha reivindicativa por la carretera. Así que ténganlo también en cuenta, como mínimo, para eso, si deciden participar o no en la manifestación, que será, como decimos, este sábado de 10 y media de la mañana, pues hasta eso de las 1 a la 1 y media de la tarde. Así que ahí queda esa convocatoria. Dejamos esta cuestión de un lado y nos vamos hasta Arco de la Frontera, abrimos la página política y nos hacemos eco de alguna de las críticas de grupos de la oposición, en este caso de Alternativa Independiente Progresista. Ha hecho críticas sobre la gestión del equipo de gobierno, en este caso en el tema de la zona azul. Dice Manuel Erdozain que no se termina de ver clara la cuestión. Que al final hay un conflicto entre dos empresas locales, entienden que no se está resolviendo de la forma más adecuada y lo que sí que piden son muchas explicaciones y aclaraciones al equipo de gobierno. Sobre todo, dicen que un tema tan importante se debería de haber debatido en pleno y que se vea con luz y taquígrafos qué pasa, qué no pasa, porque se toman las decisiones que se toman. Recordarán ustedes que de momento el servicio de zona azul está suspendido en Arcos de la Frontera, se ha tomado como justificación para ello que la empresa que gestiona el parking del Paseo de Andalucía asegura que tiene un convenio firmado con el ayuntamiento de eliminación de algunos aparcamientos, que eso no se ha cumplido. Total, que esto ha derivado en la finalización de momento de la concesión de la zona azul y ya se está preparando una nueva concesión. Dice, hay pros que no ve claro ni la solución que se ha tomado ni que el problema fuera ese. En definitiva, pide explicaciones al equipo de gobierno. Yo creo que, ante todo, tendrían que informar correctamente al pueblo de Arcos y informar correctamente, y lo más sensato sería, no a través de una Junta de Gobierno, sino a través de un pleno. Fíjense ustedes, en la mañana de ayer tuvimos un pleno extraordinario. De estos que nos ponen un día sí y otro no, y que nadie se entera, y los medios de comunicación prácticamente no pueden ni ir a las ocho de la mañana. Bueno, pues lo normal hubiera sido que esta situación, que es de importancia, que afecta al día a día de nuestra ciudadanía, se hubiera llevado un pleno. Se hubiera dado un pleno. Bueno, decir los por qué, poner encima de la mesa toda la información. Pues nada, nosotros, como parte del ayuntamiento que somos, nos enteramos, insisto, igual que el resto de los ciudadanos. A partir de ahí, pues nosotros, lógicamente, sabemos cuáles son esos condicionantes. Por un lado, la zona azul, la concesión de la zona azul, estaba concedida desde el 2003 aproximadamente a una empresa local, pero estaba en precario. Y una situación que estaba ahí porque venía sobrevenida también de una situación como era la puesta en marcha del parking de Granadillo, que algunos ya ni se acorderán, que, por cierto, está cerrado porque no es viable, y como contraprestación de esa no viabilidad, el Gobierno de doña Pepa Caro, gobierno en el que estaba don Isidoro Gambín, actual alcalde de Arco, le conceden esa, la concesión, perdón, de zona azul, el servicio de zona azul, en precario como contraprestación de la no viabilidad del acuerdo del parking de Granadillo. Bien, también en época finalización del mandato de Juan Manuel Armario y principio de doña José Facaro, se termina el parking y se empieza el parking. De hecho, lo empieza el Partido Popular y lo inaugura el Partido Socialista. Y ya ahí estaban estipuladas cuáles eran, en este caso, las situaciones que estaban permitidas y no estaban permitidas. Desde el 2003, estamos en el 2019, 16 años después, tres gobiernos han tenido que pasar, incluido el mismo que ahora pone esto en funcionamiento, para que nos encontremos en esta situación. Con lo cual, todo esto nos resulta un poco extraño. Y aparte, totalmente oscuro. Porque si las cosas se hablan correctamente, pues yo creo que no había mayor problema. AIPRO se refiere a esos convenios, a esas cuestiones, y al final asegura que se está dando un conflicto entre empresas locales y que, bueno, no considera que el equipo de gobierno está actuando como debiera. Pide, pues eso, que se haya una capacidad de negociación y de hablar. Y ve lagunas en todo esto, porque asegura que se pueden perder los aparcamientos rotativos y otra serie de cuestiones que destaca Manuel Dozay. Quiero recordar que se decía que para promover que en el parking aparcara la gente, es decir, como obligando a la gente a aparcar en el Paseo de Andalucía, la zona comprendida hasta justamente el Hotel Los Olivos, hacia abajo, corredera hacia abajo, debajo del corral, y quiero recordar, quiero recordar, no lo puedo asegurar, la zona de José Fomorena Segura, para entendernos, Manolo Blanco, así le hacemos un poquito de publicidad, toda esa zona quedaría en amarillo, es decir, prohibido aparcar. Bueno, hasta la fecha, hasta la fecha no ha ocurrido así. Y quiero recordar que esa misma empresa, la empresa que está ahora mismo concesionaria del parking y la anterior, a mí también vinieron a hablarme para pedirle lo mismo y no se concedió. Nos gustaría ver esa demanda, esa demanda si es judicial o una demanda únicamente a través de la empresa que pone en conocimiento del equipo de Gobierno. Pero es más, si es así, nos preguntamos si lo que dice el convenio es zona amarilla, para que el convenio se lleve a cabo tendría que ser zona amarilla. Sin embargo, se deja aparcar que entran en contradicción con lo que dice el propio convenio. Como veis, todo bastante enredado. A partir de ahí, quito a una empresa local con trabajadores a nivel local, que lo dejo en fuera de juego, y ahora, en este caso, intercedo a favor de otra empresa local, pero, en definitiva, no sabemos por qué, cómo, dónde, cuándo. Por tanto, queremos saber y queremos que se hagan las cosas correctamente. Si el convenio dice una cosa, habrá que cumplirlo o no habrá que cumplirlo. Habrá que llegar a acuerdos, pero hasta aquí queremos que el Gobierno se contradice en su propia actuación. Porque dice, hasta que se haya, hasta que haga nueva concesión del servicio, ¿cuánto puede pasar para empezar la licitación y para hacer la concesión? Le digo yo a ustedes, meses, meses, por no decir algún año que otro. Manuel Herdozaín, que ha aprovechado su comparecencia, también para decir, pues, además de que esta cuestión se llevará a pleno, la llevará a Aipro, que también han solicitado los convenios para conocer más en profundidad lo que está sucediendo con la zona azul. Pero decimos, ha aprovechado su comparecencia para hablar de política nacional, aunque sea una formación local y de los resultados de estas elecciones en el 10N en la localidad. En resumen, pues han visto el auge de POS, consideran que se está desinflando el Partido Socialista y que eso podría haber influido en las elecciones municipales, pero no solo se quedan ahí, atizan bastante fuerte a Ciudadanos. Recuerdan que ellos estuvieron en el inicio de la formación y que fueron dejados de un lado, pero, dice Manuel Herdozaín, que están abiertos a recibir a todos aquellos que decidieron dejar Aipro para irse a Ciudadanos. Nosotros sí que dejamos de momento Aipro ahí aparcado, nos vamos hasta el equipo de gobierno en Arcos de la Frontera para hablar de una cuestión, las bolsas de empleo de las que hablamos ayer y dar algunas aclaraciones que nos trae la delegada de personal, la delegada de empleo dentro del Ayuntamiento de Arcos María José González. Destaca que dichas bolsas, lo que se ha aprobado o lo que se está aprobando, es un marco general para dichas bolsas. Después habrá que hacer una convocatoria particular en cada una de ellas, obviamente, pero destaca que todavía no están abiertos ninguno de los plazos. Las bases generales, tal como ya ha comentado también él, solamente son las bases que van a regir el resto de las bases que vamos a sacar para las bolsas específicas de cada una de las profesiones. Esto quiere decir que, aunque aquí contenga la información genérica, no permite todavía inscripción alguna en ninguna de las bolsas, o sea, todavía no hay periodos abiertos para poderse inscribir. Una vez que tengamos aprobadas las bases genéricas y las tengamos publicadas, si nadie hace alegaciones a las mismas, pues entonces empezaremos ya a publicar las distintas bases de las bolsas que van a regir los distintos servicios que vamos a prestar en el ayuntamiento. Entonces, ruego que los ciudadanos y ciudadanas de Arcos, que ahora mismo están en desempleo y que sé que están esperando, como agua de mayo, que empecemos ya a funcionar con las bolsas en las distintas ocupaciones en nuestro ayuntamiento, que, por favor, mantengan todavía un poquito la paciencia, porque todavía no se pueden inscribir en las bolsas. Y también señala María José González que hay una particularidad en cada una de las bolsas, y es que habrá una limitación. Es decir, no se van a inscribir a todo el que lo solicite, sino que se hará su baremación oficial y se inscribirá un número máximo de personas por bolsa. Ya recuerda cuánto es de máximo por cada bolsa, por lo que las mejores puntuaciones serán las que opten a esos empleos, que, como dicen, son de tres meses para los de menos cualificación y hasta seis para los más cualificados. Las personas que sean realmente las que sean aptas para trabajar, pues van a tener una limitación a la hora de trabajar, y es que cada bolsa va a tener un tope de personas inscritas en cada una de ellas. Así, por ejemplo, os puedo decir que todos aquellos que soliciten la bolsa de administrativo, pues el tope va a estar en 20 personas. Una vez que se agote esa bolsa, pues volveremos a sacar una bolsa nueva. Auxiliares administrativos, el tope va a estar en las 30 mejores calificaciones. Oficial conductor 15, de oficial de oficios varios, pues van a ser 60 albañiles, 60 pintores, 30 carpinteros, 30 electricistas, 20 mecánicos, 20 cerrajeros, peones de limpieza viaria y parque y jardines, 400, peones de limpieza general de colegios y edificios públicos, 400, peones de oficios varios, albañilería, mantenimiento de piscina, etcétera, 200, sepultureros, 10, jardineros podadores, 30, monitores de ocio recreativo, animadores socioculturales, 50, monitor de actividades deportivas, 100, conserjes con discapacidad, 30, conductores de maquinaria, 20, vigilantes de seguridad, 20, pintores y escultores artísticos, 20, auxiliares de biblioteca, 15, técnicos de imagen y sonido, 15, diseñadores gráficos, 10, y auxiliares informáticos, 15. Esto está hecho en una previsión inicial para no hacer una bolsa demasiado grande y que puedan ser operativa. Cada vez que saquemos las bases de la bolsa y abramos el periodo de inscripción, recordaremos las limitaciones que tienen cada una de las bolsas y conforme se vayan agotando las bolsas, pues iremos sacando o abriendo los periodos de inscripción nuevos para que se puedan seguir incorporando gente nueva o gente que en ese momento estén desempleados y que requieran también la incorporación a las bolsas. Y en el apartado político Narcos de la Frontera, también Domingo González, del Partido Popular, ha hecho referencias a los resultados electorales del 10 de noviembre. En líneas generales considera que el Partido Popular, a nivel local, sale reforzado con un aumento de votos, a pesar de que a nivel nacional haya ganado el Partido Socialista y de la UG de Vox, considera que a nivel local ese número de votos es importante y hay incluso un aumento. Con todo, ha querido hacer referencia a un apartado particular de estas elecciones, y es que él era candidato al Senado y en su convocatoria al Senado, en las elecciones propias de este órgano, resulta que el Partido Popular ha sacado menos votos para el Congreso que los que el propio Domingo González Gil ha sacado en arcos para el Senado. Él asegura que eso es una muestra de que en su persona no solo creen gente que vota al Partido Popular, sino que también tiene gente que sin apoyar a su formación lo apoyan personalmente. Esto lo ha utilizado para responder a las críticas que constantemente reciben por un miembro del equipo de gobierno, en este caso Ana Carrera, que es diputada provincial, y que lo llama al eterno candidato y que además le pide que asuma que arcos no lo quiere y que se tiene que ir de la política. Bueno, pues esto ha tenido respuesta por parte de Domingo González, que le ha pedido mayor seriedad a Ana Carrera, le ha dicho que los datos están ahí, que se considera bastante querido, pero aún así le ha dicho que no viene a la política para ser querido o no por parte de algunos ciudadanos, sino para trabajar por arcos de la frontera, que él decidirá en el momento en el que considera que no debe de seguir en la política. Sí que ha criticado a Carrera y le ha dicho que a ella sí que no la quieren ni en su propia formación muestra de los problemas que asegura que tienen dentro del Partido Socialista. En definitiva, le ha atizado fuerte a Ana Carrera. Vamos a escuchar a Domingo González. Yo particularmente quiero agradecer también la confianza de todos los vecinos de Arco de la Frontera y de la provincia. Estamos hablando que el Partido Popular en Arco de la Frontera ha sacado 2.570 votos y Domingo González, en la papeleta del Senado, ha sacado 2.768 votos. Esto viene a decirnos que hay personas, por supuesto, que independientemente de la ideología política, confían también en la persona de Domingo González. Y si esto lo extrapolamos a la provincia, pues más de 110.000 personas, más de 110.000 personas las que han votado en la papeleta a Domingo González en esa candidatura como número 3 al Senado. Y digo esto, y digo esto a colación de las palabras que no hace mucho decía la que fue exportavoz del Partido Socialista, la señora Ana Carrera, y que decía que, bueno, que visto lo visto, era casi de obligado cumplimiento que este que os habla se retirara de la política, ¿no? porque se demostraba una vez más que los vecinos de Arco no me querían. Mire usted, yo le quiero decir a la señora Ana Carrera una cosa que es muy sencilla. Yo no estoy en política para que los vecinos de Arco de la Frontera me quieran o no me quieran. Yo estoy en política para trabajar por un proyecto que entendemos que es mucho mejor que el que presenta el Partido Socialista en Arco de la Frontera. Y no sé el tiempo que me quedará en política, cinco días, quince días, un año, cuatro años o diez años. Domingo González ha tenido un antes de la política y tendrá un después de la política. Hay otros militantes en otras formaciones que no pueden decir lo mismo, que no pueden decir lo mismo. No ha habido un antes de la política y posiblemente estén buscando que no haya un después de la política. Y eso, señora Carrera, es la diferencia, la gran diferencia entre usted y yo. Aparte de que es posible que los vecinos de Arco a mí no me quieran. Ya le he dicho que no estoy aquí para que me quieran, estoy aquí para trabajar. Pero lo que sí está claro es que los mismos compañeros de su partido sí que no la quieren y eso es seguro. Y tan cierto como que usted que ha sido portavoz del Partido Socialista ya no es la portavoz del Partido Socialista. Y tan cierto es que usted que fue en una lista electoral municipales como número dos por el Grupo Socialista en esta última ha ido como número cuatro en el Grupo Socialista. Y usted sabe tanto como yo y como los vecinos de Arco que a usted políticamente no la quiere ni su alcalde. Por tanto creo que es la menos indicada para decir si a mí los vecinos de Arco o los vecinos de Arco no me quieren y que yo me piense si seguir o no seguir en política. El tiempo que yo tenga que estar en política seré yo el que decida cuándo y cómo irme y cuándo y cómo retirarme. A día de hoy lo único que me preocupa es seguir trabajando por Arco. Usted piensa más las cuotas usted piensa más las cuotas su partido piensa más las cuotas para seguir usted desempeñando su puesto en la Diputación de Cádiz. Precúpese más por los vecinos de Arco precúpese más por el trabajo de Arco y céntrese también en Arco que luego le pasa lo que le pasa que se dé a usted nueve millones de euros de los fondos que siendo la delegada provincial en Diputación Diputada Provincial de Fomento se le olvida pedir el dinero casi nueve millones de euros para Arcos y luego en una segunda convocatoria para los pueblos blancos en la que también nos quedamos fuera. Bueno pues dejamos la parte política esa lucha política propia que suele haber en Arcos de la Frontera hay que decirlo nos vamos a Tabilla Martín para hablar de cultura y de ese mes cultural que sigue desarrollándose en el municipio Ernesto Rodríguez como delegado del área nos destaca que este fin de semana hay actividades importantes como las jornadas de patrimonio del sábado además de actuaciones teatrales. Como es tradicional en Villa Martín durante el mes de noviembre realizamos el otoño cultural con diversas actividades de diversas índoles este sábado por ejemplo tenemos las jornadas europeas de patrimonio con las que se van a realizar una serie de talleres y visitas guiadas al dolmen de alberite bajo reserva y a su vez abriremos también el museo de Villa Martín que estará abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde de manera gratuita por la tarde el sábado tendremos una obra de teatro que se llama Aquí no paga nadie de Daniel Fuebo y con un precio de 3 euros la entrada estas serían las actividades culturales de esta semana y nos detalla un poco más en qué consiste ese teatro esa comedia que por solo 3 euros se desarrollará en el teatro municipal será este fin de semana escuchamos al alcalde al delegado perdón responsable de este área del área de cultura Ernesto Rodríguez la obra que vamos a tener este sábado que sería a las 8 de la tarde como hemos dicho antes se llama Aquí no paga nadie de Darío Fue perdón es una comedia del dramaturgo italiano y premio Nobel de literatura que se estrenó en 1974 narra las penurias y dificultades de dos amas de casa para llegar a fin de mes en plena crisis por lo que deciden robar un supermercado una vez en casa no saben que hacer con el botín y tratando de ocultar la mercancía ante los registros de la policía es cuando se suceden los continuos enredos en una comedia sorprendente y llena de comicidad el 13 Artes Escénicas aborda su puesta en escena de una forma fresca y desenfadada pero conservando la esencia de la Italia de aquellos años y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metodología son estas hola que tal este viernes seguiremos con tiempo invernal en nuestro país el frío irá a más y seguirán bajando las temperaturas contaremos con heladas importantes en la zona de los Pirineos y también de forma más débil en el resto de sistemas montañosos de nuestro país en cuanto a las temperaturas máximas también bajarán y nos superaremos los 10 grados en toda la mitad norte incluso no pasaremos de los 6-8 grados en la zona de Castilla y León en las zonas que vemos en blanco en los sistemas montañosos de nuestro país quiere decir que allí no superaremos los 0 grados incluso durante las horas centrales del día en el mapa de superficie vemos ese frente ocluido sobre el Cantábrico que dejará allí precipitaciones persistentes también líneas isobáricas juntas lo que quiere decir que contaremos con viento fuerte y también con temporal marítimo que aunque en el Cantábrico irá a menos allí todavía contaremos con olas de hasta 6 metros de altura también seguirá sobre la península la masa de aire frío polar y aunque las nevadas irán a menos seguirán siendo importantes en algunas zonas amaneceremos con nuevas precipitaciones que serán persistentes como decíamos en el Cantábrico y en cuanto a la cota de nieve se situará entre los 700 y los 1000 metros durante todo el día tanto en la península como en Baleares en el interior de Asturias sobre todo nevadas muy importantes y allí se podrán acumular en algunas zonas hasta un metro de altura junto con las nevadas ya caídas durante la jornada del jueves nevadas importantes también en las sierras de Navarra también en la ibérica aragonesa y en las sierras de Jaén en cuanto al archipiélago canario allí contaremos con precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve también se espera vientos alisios soplando con fuerza y situación de la mar alterada volviendo a la península vemos como durante la tarde tendremos una situación muy similar seguirá nevando en los principales sistemas montañosos de nuestro país y también será muy posible ver la nieve en algunas capitales de provincia como Ávila Segovia o Burgos terminamos hablando de temperaturas como decíamos bajan tanto las máximas como las mínimas tendremos mañanas muy frías de hasta 6 grados negativos en Viella menos 2 grados en Teruel o menos 1 en Soria en cuanto a las máximas no pasaremos de los 6 grados en Soria de los 8 en Palencia de los 9 en Madrid o de los 10 en Ciudad Real en el archipiélago Balear durante las horas centrales no superaremos los 14 grados terminamos recomendándoles visitar nuestra página web a emet.es donde pueden encontrar información actualizada sobre los avisos activos y recordamos los principales titulares de esta jornada El sábado se llevará a cabo una marcha de la llamada Marea Violeta entre Bornos y Coto de Bornos Alternativa Independiente Progresista critica la forma en la que se está trabajando en la gestión del problema de la zona azul de Arcos Desde la delegación de personal hacen algunas aclaraciones sobre las bolsas de empleo recuerdan que de momento no están abiertas para inscribirse Esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!